¡Vamos, papá! ¡Vamos, hijo! Me encanta que vengan papá, mamá, amiga. Dice, vino Manu una amiga. Manu sí, la sigue, la mano la tenemos. Sí, obvio. Y bueno, justo vino papá hoy, que estoy así. Pero, ¿cuál es que? Está muy linda, se la ve muy bien. Sí, está muy bien. Es divina. La verdad que es muy buena y la queremos mucho, más allá de todo. Tenés una hija espectacular, divina. Divina, a los dos se lo digo. El lunes yo estaba en programa, no la pude ver. Entonces salí de ahí, estaba desesperado porque me mandó en el video. Y ahí me mandó el video, fue una cosa, la verdad que... Jurado, ¿qué es ahora? Jurado, me encanta, me encanta. No, muy bien. No sabía si la habían salvado o no. Vos tampoco te metas con el jurado. Si está aplaudiendo el jurado, dejálos que aplaudan. A mí me está diciendo... A vos, porque te le metiste y decís, ¿por qué aplauden? ¿Por qué anticipan? ¿Por qué anticipan el resultado? Si fue excelente, fue bueno. Lo que yo no entiendo es... Pero perdón, usted me está... Dios mío. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Lo quiero mucho a tu viejo. Lo quiero. Míralo. Míralo.